Compañeros, sé que cuesta trabajo, como a mí me costó trabajo en 1988 y me costó trabajo en el 2017, pero hay que entender que queremos una mayoría muy amplia, ¿para qué? Para seguir transformando los destinos de la nación. Por eso es esta convocatoria. No se preocupen, no vamos a traicionar, no vamos a negociar en lo oscurito, pero tenemos que abrir la puerta para tener esta mayoría calificada, porque tenemos una tarea, seguir transformando la vida pública de México.